El purgatorio y las benditas almas. Y para ello pues tenemos a nuestro invitado especial Jorge Loría que ya está aquí en la sala virtual y le doy la bienvenida. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ya está listo tu micrófono. ¿Qué tal? Pues muy contento porque este día en realidad es muy significativo para nosotros cristianos católicos. Este 2 de noviembre. Es un día en que también sabemos que la Santísima Virgen baja con San Miguel Arcángel y muchas almas son liberadas. Aunque según me acuerdo no es el día en que más almas suban al cielo. Entiendo que el día en que más almas son liberadas es el día de Navidad. A lo mejor alguien de tu auditorio por ahí me corresponde, pero es lo que recuerdo. No hombre, está muy bien. Muy buenas noches para ti. Gracias. Pues recordarán amigos que tuvimos la participación de Jorge Loría la semana pasada con el tema del purgatorio. Y Jorge, ¿cuánto interés generó nuestro público? Su intervención. Por supuesto la rifa de los cinco libros de tu parte y el sexto de tu servidor. Y pues nos vas a estar platicando de este lugar en el que tendremos que enfrentarnos, ya lo explicamos la semana pasada, ¿no? Si así lo determina el Señor. Pero, por favor, queremos escucharte. Le recuerdo a todos que Jorge Loría es coordinador del Centro María Reina de la Paz en Toluca y sabe del tema, pues muchísimo. Para quien no lo vio ese programa, vayan a verlo, por supuesto. Él es distribuidor de libros como este de Ayúdanos a salir de aquí. María Sima habla a Niki Els. Así que bueno, pues Jorge, adelante. ¿Qué nos vas a compartir esta noche? Pues sí, mira, hay incluso otro libro. A ver. Esta es Notas y Apuntes de María Sima. Y aquí yo encontré, por ahí de la página sesenta, la misión que ella recibió y por eso daba conferencias en Europa. Recordemos que ella era austríaca. Y yo encuentro algo similar en lo de mi misión, mi responsabilidad anteriores por haber recibido esta oportunidad. Hemos editado, como decía la semana pasada, siete libros acerca del tema del purgatorio. Que incluso, pues estamos invitando a que el auditorio los adquiera. Porque, no es porque estamos haciendo dinero, pero lo que yo puedo expresar es una barnizada. Y estos libros son de consulta, son para siempre y para ayudar a mucha gente. Quiero también, incluso, perdón, hablando de los libros, había mucha gente de Estados Unidos. Y que no se preocupen, también tenemos servicio por allá, desde Laredo, Texas. No creo que les costaría mucho, por eso tenemos un bien hecho que lo lleva a Laredo y de allí se va. Incluso pueden pagar en Estados Unidos. Ya hablaríamos eso, sí, cuando se comuniquen al WhatsApp. Pero ahora quería retomar, Jaime, algo que me quedó un poco aquí, quieto. Y es que no veamos a Dios, a Jesús, como un juez así implacable, ¿no? Sino que, justamente, el purgatorio, el purgatorio es la última misericordia de Dios. Porque, muy bien, podría ser que pecamos, morimos en pecado mortal, nos condenamos, o nos portamos bien, siempre en estado de gracia, con mucha caridad, fe, esperanza, y vamos al cielo, ¿no? Pero Dios quiso abrir esta última misericordia que es el purgatorio para muchos de nosotros, pues, que estuvimos viviendo mal mucho tiempo de nuestra vida, pero que en un momento dado, tal vez por una gracia que Dios nos da. La Bíblia dice que es un tiempo de gracia, y entonces nos arrepentimos, nos confestamos, nos absuelven, cambiamos de vida, y entonces, pues, Dios nos acepta, pero antes tendríamos que purificar aquellas noches. Quiero también hacer una aclaración, Jaime. Algunas personas vi los comentarios sobre las misas gregorianas, y decían, las ofrecen aquí, las ofrecen en la catedral, etcétera. Bueno, yo quiero ser muy preciso. Las misas gregorianas, repito, son exclusivas por el dipunto, 30 días consecutivos, ¿sí? Y celebradas por el mismo sacerdote en forma ininterruptiva. Cuando oímos que en alguna parte se dan misas gregorianas, pero se relacionan con otras intenciones, son comunitarias. Y no está nada mal tampoco, pero no son gregorianas. Recordemos que la misa tiene un valor infinito y siempre va a ser útil. Pero las gregorianas son tal cual, y como yo dije, yo nomás las he encontrado en la ayuda a la iglesia necesitada. Esa es una aclaración. Hicimos la otra por ahí, y de otra aclaración, por ahí hay una persona que nos decía que no se identificaba mucho con Medugorien, con la espiritualidad de Medugorien. De manera que yo le invito a que personalmente después se comunique conmigo. Yo voy a hacer todo lo posible por darle toda la información que yo tengo. Son 33 años que tengo visitando este santuario. Conocí, viví muy de cerca con el Padre Slavko Barbarik, el Padre Yoso. Y ojalá nos dé la oportunidad de cambiar un poco una mala impresión que por ahí pueda tener. Una vez hecho esto, si quieres empezamos con lo que he preparado para esta noche. ¿Te parece bien, Jaime? Pues sí, porque el tiempo avanza. Sí, el tiempo no perdona. Muy bien. Le pedimos, mira, al Espíritu Santo que nos acompañe y tomar muy en serio esto de la inmunidad que necesitamos. Digamos, porque el enemigo fuerte, el enemigo común, el maligno, está muy interesado en el sentido de que le molesta que llegues a ayudar a salvar un alma o varias. Por eso es que yo decía, y vuelvo a repetir, en el programa o en los libros, un solo consejo, un solo tip puede salvar el alma de muchas personas. Pues una vez que le pedimos entonces al Espíritu Santo que nos acompañe y que ponga las palabras que necesitamos para que quien nos escuche reciba lo mejor de parte de Dios. Empezaría diciendo sobre en qué nos basamos nosotros los católicos doctrinalmente para creer en el purgatorio. Ya que nuestros hermanos secundarios a veces son demasiado exigentes y si ellos no encuentran la palabra purgatorio en la Biblia, que dejan de creer en eso y en otros. Y ojalá que las amistades que son hermanos separados podamos ayudarles porque fíjense que resulta que como no creen en este proceso del purgatorio, pues mueren así. Y muchas veces, mueren la mayoría de las veces sin los auxilios espirituales, ¿no? La unción de los enfermos. A veces, este, sus familiares no quieren que sean atendidos porque los dijeron a ser católicos. Y luego, pues, lo que es peor es que muchos de ellos no tienen quien ore por ellos si es que fuera un purgatorio. Ese es un misterio para nosotros. Pueden salvarse, yo creo, porque pueden, señor, muchos actos de piedad y de estabilidad que Dios les va a tomar en cuenta. Bueno, entonces nosotros, los católicos, pues nos basamos en una parte en la tradición, nos basamos también en la Biblia. Y nos basamos en algunas razones teológicas. Una de las lecturas que incluso se acostumbraba, hoy no la vi en la misa, en las lecturas, era aquella, es la segunda carta de Macabeos, del general Judas Macabeo, en una batalla, recordarán, este libro es como de, estamos hablando algo así, el tercer o cuarto siglo antes de Jesús, de Jesucristo de nuestra era. Y se desarrolló, pues, aquella batalla contra un tal Gorgias. Y resulta que él, ustedes se recordarán que él, Judas Macabeo, se da cuenta cuando termina esta batalla, que tiene muchos muertos, él recoge estos cadáveres. Y era un hombre piadoso, trata de llevarlos con sus familiares para que sean enterrados dignamente, ¿verdad? Pero cuando está haciendo esto, él se da cuenta que bajo las ropas había algunas especies de amuletos que habían tenido estas personas, y entonces quiere decir que habían dado culto a algunos ídolos. Y, por lo tanto, Judas Macabeo, fíjate, en este siglo ya, cuatro antes de la era cristiana, él decide hacer una colecta, entiendo, de doce mil dracmas, y esa colecta, ¿verdad?, la envía a Jerusalén para obtener sufragios, ya que desde entonces creía en la resurrección y tenía el presentimiento de que estos soldados suyos se iban a perder por haber dado culto a estos. Entonces, ahí ya tenemos el primer vestigio en este libro del segundo de Judas, de los Macabeos, que curiosamente me parece que los protestantes no lo tienen, es uno de los libros que ellos prescindieron, y no sé si lo habrán quitado por este hecho. Bueno, luego tenemos, en el Nuevo Testamento, la primera carta de Corintios 3.15, en donde dice, si la obra de alguien queda consumida, suyo será el daño, no obstante, él no dejará de salvarse, si bien como a través del fuego. Entonces, ya aquí empezamos a ver también, en esta carta de San Pablo 2 Corintios, ya una relación con lo que es el purgatorio. Luego en Mateo 12.32, dice que quien hablara contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero quien hablara contra el Espíritu Santo, no va a ser perdonado, ni en este siglo, ni en el Benídeo. Es decir, esa persona, según se entiende, se condenará, ¿no?, por este hecho de hablar contra el Espíritu Santo. Ahí no está diciendo, ni ahora, porque el siglo sería como la época, ni después. Luego en Mateo 5.26, que en verdad te digo, dice, bueno, dice, ponte, antes en el 25, dice que te pongas en paz con tu enemigo, más o menos así dice, no sea aquel que te tome el alguacil y te lleve ante el juez, porque en verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que no pagues el último céntimo. Es otra referencia justamente para nosotros católicos sobre el purgatorio. En cuanto a la tradición, pues, tenemos a Telcuniano, también no recuerdo de qué siglo es, y dice que hasta el más pequeño delito tendrá que expiar el alma antes de resucitar, sin que esto obste a la plenitud de la resurrección gloriosa del cuerpo. Entonces, también ya desde los primeros siglos, notábamos que hay referencias ya hacia el purgatorio, aunque todavía recordemos que no, digamos que eclesiásticamente o dogmáticamente, no había nacido el purgatorio. El purgatorio nace hasta el de la media, y allí recomiendo, si por ahí es fácil para ustedes, es un libro muy extenso, de un señor Legóf, pero también tenemos extractos de lo que dice Legóf en el libro de Eocetion, perdón, y que se llama Sen del Dios Viviente, que nos habla de la pena, del sufrimiento, de daño, y Legóf escribe mucho en esto, hay una cronología toda en la primera parte, y después en el libro encontramos ya los legados de los místicos, que recibieron legados del purgatorio, ¿no? Que iremos viendo, si Dios lo permite, y también el espacio que tú tienes en el futuro. Bueno, entonces también, por cierto, está el día del aniversario de los fieles difuntos, como ahora, parece que esta misa fue designada por San Carlos Borromeo, ahorita no recuerdo de qué siglo es, pero parece que gracias a él tenemos esta misa de difuntos el día 2 de noviembre. San Ambrosio, que es también contemporáneo de San Agustín, allá en Milán, se recuerdan quien haya visto la película, San Agustín va para allá, y se encuentran, y San Agustín le debe su conversión a San Ambrosio. Aquí estamos hablando, me parece, del cuarto siglo, y San Ambrosio ya en ese entonces decía, más que llorar, es necesario ayudarla con oraciones, no la entristezcas con tus lágrimas, más encomienda, más bien a Dios con oraciones su alma. Ya nos decía esto, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo aquí, que está la persona que, pues, acaba de fallecer, y que no sabemos a dónde van, pero más que los llantos, pues son nuestras oraciones, las indulgencias, los sufragios, ¿verdad? Que fueron autorizados, eso es lo que ahorita podemos ver un poco, ya en el concilio de Trento, más que en el de Florencia y de Dios. Entonces, esta parte de San Ambrosio, y por aquí tengo algo que nos dice San Agustín, durante el tiempo que media entre la muerte del hombre y la final resurrección, ¿sí? Y la resurrección, las almas quedan retenidas en lugares recónditos, según es digna cada uno de reposo o de castigo. Uno debe ser comportado correctamente, sin pecar, entonces, reposa y descansa, o, si no fue así, como hemos visto, pues, este, media un castigo, que sabemos que es un castigo, si fue el purgatorio, es un castigo temporal, conforme a lo que hubiera merecido cuando vivía en la carne. Y no se puede negar que las almas de los difuntos reciben alivio, ya desde ahí nos va diciendo San Agustín cómo es que reciben alivio por la piedad de sus parientes vivos. Cuando por ellas se ofrece el sacrificio del mediador cuando se hacen limosnas. Entonces, recordemos que cómo ayudamos nosotros los vivos a nuestros difuntos que pudieran estar en el purgatorio, pues, con actos de piedad, por un lado, con las ofrendas o limosnas, pero no se entiende por limosna aquello que nos sobra, no, sino es algo que de caridad tú ofreces las indulgencias y sobre todo el sufragio. El sufragio excelente es el de la Santa Misa, el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, vuelvo a decir que recomendaba las 30 misas gregorianas por el difunto, pero, si esto no es posible porque ahora ya no es fácil encontrar quien y no se comunican con ayuda de la iglesia necesitada, pues, yo lo que recomiendo un buen regalo sería darle al menos tres misas por semana, son 12 al mes, pero durante tres o cuatro años, eso sería un buen regalo. Y como no tenemos la certeza de que nuestros familiares lo hagan, hay que dejarlo por escrito, si es posible en el testamento, el testamento puede tener la parte material, pero también la parte espiritual, ¿sí? Los santos hacían testamentos espirituales, en el caso de un hermoso de Charles de Foucault, por ejemplo, este santo francés que a mí me llama mucho junto con la madre Teresa, ¿no? Ellas hacían testamentos espirituales, pero también nosotros lo podemos hacer, dejamos por escrito y ya debe ser una responsabilidad para aquellos que conviven con nosotros, ¿no? Hoy estaba escuchando también a otro buen sacerdote que habló sobre el tema y miren, muchas veces los familiares de la persona inciden o evitan que la persona que está muriendo puede ser el padre o la madre, de que venga el sacerdote a darle los auxilios espirituales o la unción de los enfermos y esto hay que ponerlo también por escrito para que no haya por ahí algún pretexto o alguien se tome la libertad, también he visto que se toma la libertad de incinerar a la persona y esto pues dicen las almas que esto nos gusta a Dios y nos conveniente y sin embargo pueden haberse tomado esa atribución y lo que le oye al sacerdote que es importante es que la iglesia considera que la persona podría todavía aún muerta clínicamente el alma para la iglesia puede permanecer hasta dos horas en este punto por lo tanto alguien que ve que acaba de fallecer todavía puede ir por el sacerdote y el sacerdote puede dar la unción de los enfermos es totalmente posible ¿cómo ves Jaime? muy importante esto que nos has dicho estos dos puntos te escuchas te escucho perfecto una razón teológica nos la da santo tomás de aquino esta ya es una razón teológica dice la justicia de Dios exige que una pena proporcionada restablezca el orden perturbado por el pecado luego hay que concluir que todo aquel que muere contrito se arrepiente y es absuelto de sus pecados pero sin haber satisfecho plenamente por ellos a la divina justicia debe ser castigado o purificado en la otra vida esto ya nos decía santo tomás de aquino el que es por ahí del siglo 13 me parece hay otras quizás otros fundamentos en isaías 6 6 que no voy a leer y en lucas 5 8 bueno ahora bien la existencia del purgatorio es dogma de fe que quiere decir que sean dogma de fe pues simple y sencillamente que no es opcional creer o no creer en el purgatorio si alguien escucha a otro católico o aún a un sacerdote pues está provocando una excomunión puede ser anatema porque esto no es un aspecto opcional de si yo creo o no y esto pues hay que tenerlo muy presente porque a veces de dipuntos y luego ya están canonizando a dipunto o ya diciendo que está con con el señor y que descanse en paz ha nacido al cielo etcétera y cuidado lo que está pasando es que esto invita a los familiares a lo mejor a que ya no oren más por esa persona y esto es terrible para esa alma no nosotros no sabemos y como no sabemos nos comportamos como buenos cristianos dando lo que ya hemos dicho indulgencias sufragios actos de piedad ¿verdad? bien entonces ahora entramos si estamos hablando del dogma entramos justamente al concilio que determinó que esto es un dogma aunque hubo tres concilios el de Florencia el de León y el de Trento que es el que en mi opinión puntualiza todo porque en los primeros hubo cierta confusión vamos a llamarle así o resistencia ¿por qué? porque fíjate aquí estoy viendo en el concilio sí aquí estoy en el concilio de León en el 1274 ya había una oposición de la iglesia oriental yo me imagino que esto se debe creo que nosotros nos separamos de la iglesia oriental en 1054 más o menos y estamos hablando en 1274 y entonces la iglesia oriental no estaba convencida de la existencia del purgatorio y entonces lo que dijeron en el concilio de León sobre tres aspectos que son los siguientes que no les gustaba a la iglesia oriental uno es el carácter local del purgatorio al cual los orientales se entendían como un estado y no como un lugar el segundo es la existencia de un fuego en el purgatorio no les gustaba esto que les recordaba una herejía de orígenes de un infierno temporal y sobre todo en el tercero la naturaleza expiatoria penal de un estado que ellos consideraban purificatorio en el cual los difuntos maduran gracias es decir los difuntos en el estas almas en el purgatorio maduran gracias a los sufragios de la iglesia pero no aceptaban que por un castigo simplemente nosotros por ofrecer misas y ellos los de la iglesia oriental decían así así se va a salvar esta 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 alma sin embargo esto no era así para nosotros la iglesia occidental después el concilio de Florencia en el año este fue antes en el de 1239 pues se omitió todo aquello que tiene relación con si es un lugar o no es un lugar y entonces no se habló nada de esto en el concilio de Florencia y fue hasta el concilio de Trento ya en 1541 1565 duró hasta 1563 cuando se dieron ya las pautas más fijas en lo que nosotros creemos y se estableció el dogma del purgatorio y en esta parte yo creo que lo que podemos este destacar ¿verdad? esto habrá que entenderlo bien dice si alguien dijera que después de recibir a la gracia de la justificación de tal manera que se le perculta y se borra el resto de la pena eterna a cualquier pecador arrepentido que no quede resto alguno de la pena temporal que haya de pagarse en este mundo o en el otro en el purgatorio antes de que pueda abrirse la entrada del reino de Dios sea anatema sea un hereje que descomunidad en ese momento ya lo dice el concilio si creyéramos que por solo el hecho de ofensarnos y haber comulado nos salvamos entonces ahí dice esto en la sección sexta del canon treinta y finalmente puesto que la iglesia católica incrustada por el espíritu santo apoyada en las sagradas escrituras concluye que si existe el purgatorio y que finalmente son los sufragios las indulgencias los actos de piedad los que van a liberar a a nuestros así concluye y por eso este tenemos nosotros este ese dogma ¿verdad? Muy bien Jorge muy bien lo que has hecho es exponernos a la doctrina católica la tradición y lo hiciste también bíblicamente que justifica la existencia del purgatorio y nos has hablado de lo que pues al inicio de lo que realmente debe ser una misa gregoriana oye pues en estos minutos que nos quedan pues me gustaría que pues fuéramos cerrando con pues entiendo que tienes por ahí alguna invitación que hacernos ¿no? Sí sí este por un lado sería dos invitaciones ¿cuántos minutos nos quedan? Seis minutitos bueno una sería invitarlos a las próximas peregrinaciones que vamos a tener en marzo y en mayo y este la primera la de marzo es a tierra santa pero para gente que ya fue a tierra santa y que haremos el camino de Jesús es decir el que recorría nuestro señor Jesucristo ¿sí? Entonces esta ya les mandaríamos todos los detalles el programa si nos si muestras por ahí también el whatsapp y el teléfono oficial este ahí pueden comunicarse y el de tierra santa con Francia pues lleva digamos lo que hacemos tradicionalmente en tierra santa estaríamos unos diez doce días y luego santuarios en Francia empezando con Lourdes ¿verdad? la Salet el cura de Ars para Lemonial donde también santa margarita maría racón avignon donde estuvieron casi setenta años los papas etcétera todo esto se lo podemos mandar directamente a su correo o a su whatsapp si se comunican por favor para los detalles si gustan inscribirse todo todo ello ¿no? y bueno y la segunda invitación a ver qué te parece también a ti lo hago más o menos rápidamente tengo una amistad con hermano David López mucha gente lo conoce creo yo ¿quién es el hermano David López? es un franciscano de la tercera orden que nació con parálisis cerebral pero que Dios le ha concedido yo creo a través de esto una lucidez formidable para predicar en inglés y en español y él vivió como ermitaño catorce años yo lo conozco desde hace treinta una persona muy seria y hoy vive también en una especie de claustro en el estado de Sinaloa y no le permiten salir normalmente pero este hombre de Dios de Dios digo porque entre otras cosas les comento aquí él fue instruido para su primera comunión justamente y directamente por nuestro Señor Jesucristo y él tenía la presencia de la Virgen desde los seis años pero él creía que todo el mundo veía a nuestra madre y a Jesús no, no lo sabían ni sus ni sus papás y bueno él tiene una experiencia dos experiencias con el purgatorio que podría compartir el próximo nueve de noviembre si es que lo consideras prudente de lo que le sucedió conoció el purgatorio a un alma ahí el himno también y otro hecho que le sucedió por aquí en el estado de Querétaro entonces eso se los dejo a la decisión de ustedes y viendo si él podría probablemente no acepte verse sino simplemente escuchar su voz no lo sé pero ya me con él oye pues oye pues si me parece estupendo quiero comentarte a ti Jorge y a todo nuestro amado editor que la próxima semana vamos a tener una transmisión especial en vivo para la presentación del libro El Rey del Cash y será únicamente la transmisión así será en vivo en la Ciudad de México fuera de lo que es el estudio de modo que yo te pediría si puede ser más bien en 15 días porque en 8 ya lo tenemos pues complicado correcto si no hay problema yo lo hago con el fin de enriquecer el tema que estamos tratando claro sí 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 bueno para quienes nos están viendo por Instagram pueden comunicarse con Jorge Loría a efecto de conocer el itinerario de sus viajes vuelvo a mostrar en pantalla ya aquí a Tierra Santa en su peregrinación número 50 y la peregrinación número 51 en Tierra Santa y en Francia con las fechas que él pues va va a participar les bueno la 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 y bueno aquí querido Jorge es la la tipografía es tan pequeña pero hazme saber porque no no se aprecia las fechas de esta primera peregrinación a Tierra Santa déjame ver este la primera la de Tierra Santa es del 15 al 26 de marzo de 2023 y la otra que es Tierra Santa Francia santuarios 14 de mayo al 5 de junio si si esta esta si se alcanza a ver 23 días si pero ya les ya les mandaríamos aquel el programa a donde nos lo pidan claro por supuesto lo que estoy haciendo es mostrar los números pero quiero leer los números para quienes nos ven por instagram el teléfono de oficina es 722 271 6757 y vía whatsapp al 722 654 2072 de manera que allí van a poder ustedes pues ponerse en contacto con Jorge para conocer más detalles de estos viajes y bueno pues sobra decir la experiencia que tiene de años en este tipo de peregrinación que es más propio llamarla así peregrinación que turismo religioso pues pues Jorge muchas gracias por tu tu colaboración le recuerdo nuestro auditorio que tendremos colaboraciones tuyas cada semana cápsulas que nos ayuden a conocer más acerca del purgatorio y pues la idea es ayudar a salvar almas porque qué importante es ofrecer como tú dijiste sufragios en beneficio de ellas ¿verdad? así es muy bien ya para despedirme siempre me gusta hacer una recomendación muy rápida la Santísima Virgen pidió que regresemos al uso del agua bendita entonces yo les recomiendo a todos los que nos están viendo lo que nosotros hacemos ya de hace años tenemos una una pilita de agua bendita en la entrada de nuestras casas esto comprenlo en su tienda religiosa y si no encuentran pueden pedírnoslo a nosotros y también se las enviamos pero tengan agua bendita en su casa cada vez que salgan cada vez que entren la gente cambia mucho la actitud dentro de una familia que tiene agua bendita la usa la aplica e incluso se puede también evitar grandes accidentes como lo veíamos en el libro de María Sima ayúdenos a salir de aquí ella relata solamente por haber utilizado el agua bendita pero esto yo le diría así te doy gracias hombre gracias a ti allí tienen también en pantalla el sitio web donde pueden tener información sobre estos temas y el centro María Reina de la Paz triple reina de la paz toluca punto 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 m para que tengan más información Jorge muchísimas gracias un gusto saludar a ti que Dios los bendiga igualmente a ti muchas gracias muy buenas noches muy bien hasta luego hasta luego allí tienes esta colaboración de de nuestro amigo en Cristo Jorge Loría interesante no ir conociendo más acerca de esta verdad en dogma de la existencia del purgatorio yo